...hermosa y bronceada. Y bueno, esta alfombra roja no se pone, sino mejor cada vez. Y por cierto, Naga Nicole dice América Ferrera de rosa, corazón rosa, alfombra roja y es el hashtag. Escríbenos, te estamos leyendo. Fue presentado por Volaris. Corre, vuela y celebra con la venta de aniversario. Fue presentado por Ferrero Rocher. Que cada celebración brille. Los brillos no se usan de día. ¡Deslúmbralos! Liverpool es parte de mi vida. ¡Bum! Son hermosos, perfectos. Quiero los labios más grandes del mundo. Nuestro look ideal es plástico. ¿Qué? Necesitamos al mejor equipo disponible. ¡Vámonos a lao! Cuando desperté de la cirugía, dije, ¿qué demonios? Eso salió bien. Me siento genial. ¡Jújoo! Volch, nueva temporada, el lunes 11 de marzo a las 11 de la noche. Solo por I. Llegó el momento de la alfombra más sorprendente y única del año. Y el festival que las reúne a todas presenta uno de sus headliners. Absolutamente hermoso. Live from I, Met Gala. Este año con una temática que abraza la evolución del tiempo. Donde el glamour se enaltece con cada paso. Sleeping Beauties, el despertar de la moda. Un viaje a través de 400 años de historia. Y en I tienes acceso exclusivo. Esto es solo lo que más locos. ¿Qué pasa? Live from I, Met Gala 2024. El lunes 6 de mayo. Solo por I. Hace 18 años, cuando volar era impagable, revolucionamos los cielos. Porque queremos que tú decidas cómo viajar. Y eso es innovar. Hoy, volar está al alcance de todos. Estamos corriendo a celebrar porque en Volaris cumplimos 18 años. ¡Únete! Viaja hoy, mañana o cuando quieras. ¡Pero compra ya! Grandes descuentos todo marzo. Corre, vuele y celebra en volaris.com Algo muy siniestro. Que comiencen los juegos. ¡Vamos! Hay 200 mil dólares en juego. ¿Me convenciste? ¡Es increíble! ¡House of Villains! Todos los martes, 11 p.m. Solo por I. Bienvenidos de nuevo a Live from E en los Oscars. Me acompaña una de las que van a presentarse esta noche. Becky G, ¿cómo estás? Hola, gracias. Qué bueno verte. Ok.